Por bebidas y platillos calientes, ¿cuáles fueron los más solicitados? Veamos. ¿Por qué hay que prensarlo? Para que se compacte bien y pase el agua bien, perfectamente. Lo colocamos aquí para que pase, agarramos nuestra taza de cappuccino y que vaya pasando el café. Aquí la leche empieza a tomar cremosidad. ¿Eso cuánto dura? ¿Un momento? Es un promedio de unos 10, 15 segundos hasta que la leche empiece a entrar en hervor, pero no que llegue a hervir, que se caliente y que quede cremosa. Un rico cappuccino para el frío. Siempre ingenioso, el empresario peruano metió gol de media cancha para aplacar el hambre y ofrecer lo mejor de su variada oferta. En un rincón del Rimac, el Cuevita de Maita se lució con bebidas, platillos y acompañamientos calientes para abrir el apetito. Tenemos lo que es el cappuccino, que mi compañero hace delicioso, con el café de... ¡Uf! Se las sé, ¿verdad? Ni se me imagina. También tenemos lo que es el brownie. Tenemos también aquí los dulces, claro. También tenemos los caldos de gallina, que es tan delicioso por el chef. ¡Uf! Se se imagina. También tenemos lo que es el chicharrón. ¿Para qué? ¡Qué maravilla! Tienes que probarlo, Dios mío. Y el café clásico, que es el pasado, claro, ¿no? Con un buen café y pan con chicharrón saca la vuelta al hambre y las bajas temperaturas. Gota a gota, americano, cappuccino o expreso con raíces de chancha mayo son el deleite de los comensales. Los más osados van por un plato de caldo de gallina. Aquí tenemos el expreso. Para despertar. Nuestro expreso, exactamente. Para el sueño, para levantarnos, para que nos dé muchas energías. ¿Potundente, ah? ¿Potundente? Aquí, ahí está, a ver. Muy bien, vamos. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está riquísimo! Los invitamos aquí en Maita, Cacuyo y Chocolate, en RIMAC, en Alcázar 874. Tenemos también lo que es caldos, empanadas, desayunos, almuerzo y cena.